Bueno, me da vergüenza hacer esto, pero vamos a hacerlo, mirad, esto es el ingrediente de mi arroz con carne, aquí tenemos ternera, no de la mejor, pero tampoco dicen que es mala, 7 euros el kilo me ha costado, hay como 7-8 bistelitos, pues vamos a hacer un arroz con carne para 4, aunque nosotros vamos a dividirlo de dos en dos para tener así congelado para la semana que viene, unos dientes de ajo, un pimiento, ya tampoco pasa a ello, pero es normal, el arroz, pimienta, el vino blanco, Don Simón, no es muy bueno, pero es el que tengo, y unos tomates, tomate va a ser de sofrit, de lata, carrefuga si es posible, que es más barato, bueno, lo primero que vamos a hacer sería, pelar los ajos, buscar una sartén, y poner el aceite con los pimientos y los ajos, vamos a buscar una sartén que hay aquí más o menos en condición, esta está buena, esta está limpia, vamos a limpiar los ajos, que se van a hacer entero, voy a echar un poquito de aceite ya en la plancha, esto es como siempre, oh, ¿cuánto aceite le vas a usar? Juan, yo lo he hecho bastante, a mí me gusta el aceite. Como es el primero que grabo, no sé si saldrán bien las cosas más o menos, pero pegamos, esperemos que sí. Golpe y pegamos. En fin, esto de golpe lo aprendí del guiñano, porque, en fin, cada uno tiene su maestrillo, y el mío es el guiñano, yo veo a los Simpsons y el guiñano. Los Simpsons cada vez lo veo menos, el guiñano, ya no lo veo, pero vamos, mi hija ve los Simpsons, ve padre de familia, ve americanda, todavía la adora exploradora, todavía no la ve, pero vamos, supongo que le llegará el momento. Los ajos, ¡buah, qué bien los peos! Dicen también, decían que era bueno abrirlo, sacar de la semillita, para que no se repitiera y demás, pero vamos, eso es, para que no sé si va a hacer un alioli, un salmone o algo de estos, pues sí, está bien que no se repita, pero para arroz con carne, no, eso le da más o menos igual. Pues nada, los ajos enteros, así, aquí, a fuego, ¿vale? Esto tengo a tope, esto va aquí, se supone que cuando esté son rojos se pueden echar las cosas, pero como vamos todo un ratito, mientras limpio la carne y demás. El pimiento, pues nada, esto también lo aprendí aquí, ya no, se aprieta para adentro, se saca, las pipas se tiran. Yo les voy a tirar aquí al frigadero, ya después, con el apra, este tiene coca, con gas pipa. Mi madre siempre decía que dejaron un poco de tomate, para refirlo con el tomate, pimiento, para refirlo con el tomate. Vamos a dejarlo ahí aparte este trozo, y este pues lo vamos a cortar en kilitos, más o menos grandes. A mí después me gusta identificar en el arroz qué es cada cosa. Yo creo que está bien, lo jugamos un poco, tampoco hay tanto. Diré que está muy grande el corto de los pimientos, pero bueno, a mí me gusta así, o los corto siempre así. Después cuando tenga preparado el arroz, pues si al que le guste los pimientos los podrá dejar fuera y no comerlo, o comerlo. Si lo corto más chico desaparecería en esos fritos, con lo cual no lo comeríamos todos, pero bueno. A la carne no le doy hace mucho, si acaso le voy a cortar un poquillo, con mi cuchillo que corta menos que yo, lo voy a cortar un poco la grasa que tenga, y lo voy a cortar por la mitad, en mitad. Ya haremos el reparto, en función de como esté de apetito las señores. Ahora esto. Si, diré, bueno, voy a haber echado los ajos con la cáscara, así no se hubieran dorado un poco. Pero bueno, yo creo que tampoco hay problema. Subo un poquito el fuego. Y echamos los bistelitos, cortaditos. Ahí puede cortar un poco más de grasa, pero damos igual. Esto es como todo. Que no salte. Pensad que estoy grabando yo, y haciendo yo de comer, y sujetando la cámara, y haciendo yo todo. Y que es la primera vez que lo hago, o sea que tampoco está quedando tan mal. Me duele un poco la garganta, por eso hablo así, un poco jajajaja. Creo que he abusado del aire acondicionado. Un poco de sal. Un poco de pimienta. Un poco. Un poco. Movemos un poco. ahora pueden ser todas las coletillas esas típicas de un poquito de perejil rico rico o como dice el de la sexta en fin, cada uno tiene su bueno, pues esperamos un poquito para darle la primera vuelta y seguimos ahí va ya va poniendo la sangre, ya va soltando la grasa esto va esto va bien tiene buena pinta ya que por qué le agravo esto, por qué aburrido por si, bueno hay gente que me dice que me aburro demasiado mi mujer, una de ellas pero bueno todo sea por hacer algo diferente voy a tomar el sal yo quizá abuso de la sal, la tensión la tengo bien tapamos y dejamos un par de minutos bajamos el fuego nada, está aquí bueno, vamos a ver cómo va esto quitamos por aquí esto, le movemos un poquillo esto ya va más o menos bien los ajos pasaditos a mí me gustan después dará gusto al quemado pero bueno una vueltecita una vueltecita pues la verdad es que la carne no tiene mala pinta ya sí, con unas patatas fritas ya tengo hecho el remuerzo pero bueno no va a ser todo patata bueno un buen vaso de vino blanco un buen vaso de vino blanco lo tenemos por aquí ¿el vino blanco es bueno? bueno es el que hay yo he hecho mucho vino porque yo no le voy a echar agua para que se cueza la carne yo solo he hecho el vino vamos a esperar un rato yo calculo que unos 10-15 minutos a fuego medio que se cueza más o menos esto y se reduzca la salsa y mientras tanto pues vamos a ir batiendo el tomate que está entero ¿vale? para ir teniendo preparada el tomate para después hacer la salsa bueno han pasado más o menos la mitad del tiempo vamos a darle una vueltecita yo creo que esto está muy bien ya la salsa está bastante reducida bueno bastante reducida que dice bastante hasta la mitad del tiempo unos 6-7 minutos ¿vale? bueno vamos a ver ya pasamos en un cuarto de hora vamos a ver cómo va esto ya cojo la de España Cocina porque esto tiene que quemar ¡uh! ahora sí vamos a darle un poquito más de luz ¿vale? ya sí que ha quedado esto bastante reducido bueno voy a dejar abierto mientras voy a batir el tomate bueno vamos a picar primero el pimiento un frito para para añadírselo al refrito de tomate frito ¿vale? esto es consejo de mi señora madre vamos a poner aquí cogemos el tomatito un poquito de sal mucha y poca frito de pimienta y batidora lo ponemos al mínimo hombre esto con los tomates digamos buenos no de larga pues yo creo que sale muy rico pero bueno con esto tampoco sale mal ponemos el tomatito y ahora el pimiento que tenemos aquí preparado también ¿cuánto tiempo va a estar esto para que se sofría bien? pues yo calculo que otros 15 minutos no hay que ser los kits con su tapadera puesta y a fuego medio pues calculo unos 15 minutos se podría añadir mucho más aceite pero como la carne ha soltado bastante grasita pues no vamos a añadirle más más grasa a la comida ¿vale? tapamos 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 le llevo un poco más fuerte ahora al principio pues nada habrá pasado unos 5 minutos ya esto va reduciendo bastante ¿vale? tenemos la pinta pero luego una pena que no se grabe ya cuando inventes las cámaras con olor pues entonces ya será autocantar los programas de cocina de momento nosotros tenemos que limitar con disfrutar por los ojos bueno como veis ya esto está listo no es que haya reducido el tomate de la carne sino ya he apartado la mitad más o menos para la semana que viene será falta ya el arroz entonces el arroz vamos a echar un vaso vasito de arroz lo echamos lo echamos y rehogamos lo antes de echar agua lo rehogamos un poquito con el tomatito si no limpias el arroz ni nada pues la verdad que no yo no limpio no los coge uno a uno me pongo a mitad si tiene más almidón o menos hay que confiar en nuestros proveedores que nos dan el arroz limpio bueno esperamos un poco a que se reogue y vamos a ir pensando en el agua que vamos a otrinzar según según mi señora madre que es la que me ha provisto de mis cualidades cocineriles por decirlo así de una forma dos veces y media la cantidad de arroz hecha de agua o sea que serían dos vasos y medio de agua mi experiencia personal pues dice que dos veces y media no yo de hecho tres vale o sea que yo echaré ahora tres vasos de agua y hasta que se reduzca y quede espesito a mi el arroz y a mi señora nos gusta espesito bueno esto ya está ahí más o menos rehogando dejamos ir un poquillo un poquito más de fuerza y voy a ir preparando el agua ya con este hace tres tres vasos lo removemos bien y le echamos ahora un poquito de azafrán o colorante mira yo tengo azafrán del bueno del que vale una pasta vale pero a mi si te digo verdad no no me he hecho nunca mucha gracia o sea que yo no se lo voy a echar yo le voy a echar colorante alimentario del mercadona del que compro cuando voy y le echo un poquito vale le movemos después me ha quedado un buen fregado de litrocerámica pero bueno eso es lo de todos los días y nada son más o menos las tres y cuarto pues yo creo ya que hasta que llegue la celi pues el tiempo que esto se va a pasar si veo que la celi tarda mucho pues lo apago a las tres y media cuando ya se ha envivido todo el agua y dejo que repose siempre es bueno que dejar reposear el arroz vale pues cubrimos cubrimos y bajamos el fuego medio fuego y ya poco a poco vamos viendo como bueno pues ya esto le queda poquito vale no se pega yo creo que esto está más o menos ya listo vamos a probar el arroz como está de tierno pero yo creo que va a estar en ese punto le doy el montedor y probamos esa era la celi que me ha visto grabando y ha dicho este tío está loco pero bueno apagamos esto y dejamos reposar mientras ponemos la mesa y con el rin colorado el arroz con carne ya se ha terminado si acaso después cuando aparte os lo pongo también apagamos y retiramos el fuego pues ya ha pasado un tiempo más que recomendable para apartar ya ha reposado y ahora voy a hacer algo que yo no hago nunca que es apartar la comida me da coraje apartar la comida son cosas que que tiene uno que vamos a hacer yo ahora es cuando me voy con los clientes a preguntarle cómo han estado los primeros platos esto es reparto equitativo lo mismo para los dos porque yo como el doble pero como el aceite tiene que comer por dos pues ¿cuál es el mío? aquí casi cogemos el pan y rebañamos directamente pues nada estos son los dos platos de comida que hemos preparado uno y dos hemos tardado una hora y media más o menos en prepararlo todo y yo creo que va a estar muy bueno si no está bueno pues ya escucharéis a la serie ¡ah! ¡qué malo está esto! normalmente la que dice que está mal ¡qué malo está esto! ¡qué malo está esto! ¡qué malo está esto!